¿Cómo fue Gustavo González? ¿Gustavo? ¿Tú impresiones? La impresión es difícil porque uno había dejado una impresión, una imagen con el partido del Wander y uno pensaba o creía que hoy íbamos a hacer un partido y dejando los tres puntos acá y empezar con el Piedrespo y la ilusión que teníamos. Como nos encontramos con un rival que se paró bien y nos complicó con el gol temprano que no lo pudimos sacar. La verdad es que ellos se cerraban mucho en defensa y no dejaron jugar a Juan Manuel Olivares y también hablaron muy bien al Mauro que tuvo muchas oportunidades. Lo que pasa es que nosotros tenemos que funcionar como equipo. No lo pudimos depender de lo que hagan dos. Nosotros tenemos que hacer una cohesión de equipo para tener variante. Hoy lamentablemente esa variante no la pudimos lograr. Se encontró con un gol súper temprano y nosotros no tuvimos la capacidad de tener 89 minutos para empatar. Capitán, ¿qué pasa con Everton que el local no puede ganar? No, la verdad que si lo tomamos por cábales nosotros empezamos perdiendo el año pasado con Unión 1 a 0 al revés porque faltando dos minutos y llegamos a la semifinal. Tengo otro campeonato, tuvimos una racha importante. Nosotros lo tenemos más importante y lo más temprano es ir a Nebulencia y recuperar estos puntos que se perdieron acá. ¿Qué opinión te verás a los jugueriles que entraron ahora? No, no, Juenérez, yo siempre lo dije, son importantísimos, están prendidos. Nosotros, ellos no tienen ninguna responsabilidad, al contrario, tienen que tener la gana, tienen que tener la personalidad para triunfar y ser futuros jugadores de fútbol. Hoy por hoy la responsabilidad y el peso son de los más grandes, que ya venimos cuando hace muchos años y para ellos se les hace mucho mejor o más fácil jugar cuando al equipo anda bien y todos juegan bien. Porque Gustavo, muchas gracias y esperemos que se revierta el Nebulencia. Como te digo, ahora un picado con la sangre en el ojo, no nos queda otra de ir a recuperar estos tres puntos que lamentablemente no se recuperan, pero sí queda la posibilidad de estar ahí si ganamos contra el Nebulencia y lo importante es estar prendido, y estar prendido significa ganar contra el Nebulencia. Muchas gracias.